En nuestros viajes siempre damos una gran importancia a la gastronomía y en este destino no es una excepción. En este viaje visitamos pubs con encanto, franquicias de gran fama y cafés indispensables. Fish and chips, hamburguesas, bowls, pizzas, carnes, English breakfast, ensaladas y mucho más. Acompañadnos en este vídeo para saber dónde comer en Londres. Dentro de Radiance Park tenéis el precioso The Broke World Café que vamos a tomarnos algo. Es verdad que está el día hoy un poquito así que llueve, no llueve, bueno no es que no llueva sino que hace como el chispeo. Entonces pues bueno está todo un poquito mojado pero vamos a entrar a tomarnos algo porque como podéis ver es una auténtica preciosidad la casita que hay dentro del parque y a descansar un poquito que llevamos una buena caminata ya. Bueno tenemos que decir que hoy nuestro primer día estamos muy descompensados con la hora porque nos hemos levantado a las 4 de la mañana entonces al final ni hemos comido, hemos como hecho unas picoteos por la calle y nos está costando un poquito trabajo encontrar sitio para comer porque hay que tener en cuenta que el horario de comida pues es como a las 12 de la mañana. Entonces estamos ahora mismo por aquí por la zona de Carnaby, por el Soho y muchos de los restaurantes dicen que ya tienen la cocina cerrada son ahora mismo las casi las 3 de la tarde, las 3 menos 10, muy tarde. Pero bueno este de Ganton Arms nos ha dicho que sí que tiene la cocina abierta, hemos visto que tienen fish and chips porque nos apetece, bueno hay algunos que les apetece probar el fish and chips y nada vamos a entrar y a ver qué tal comemos aquí. Bueno pues ya estamos aquí sentados en del Ganton Arms, todos van a pedir fish and chips que aquí lo tenéis, el precio es de 17 libras y yo me voy a pedir un wok de crispy chicken que son 12 libras y media, te pone el agua gratis que es lo que llaman el tap water y bueno si lo pedís pues que sepáis que también en los sitios es free, vamos a probarlo. Pues primer día de Londres superado, realmente reventados, hemos andado unos 19 kilómetros y también nos hemos levantado como a las 4 de la mañana hoy para coger el vuelo, así que hemos ido al hotel, hemos descansado un poco pero hemos salido para cenar ahora mismo, entonces no nos vamos a mover mucho, vamos a ir aquí al lado del hotel que hemos visto que había un lugar que nos encanta y nos vamos a enseñar y que oye es muy buena opción para comer en Londres y que salga muy bien de precio. Pues aquí es donde vamos a cenar en Seixsack, estas hamburgueserías que tanto nos chiflan y que bueno aquí en Londres también están, en España no las vemos y como está justo al lado del hotel pues vamos a disfrutar de hamburguesas en Seixsack. Bueno pues nos hemos pedido bueno una limonada, una coca-cola, la cheese rice y esta burguesa ahumada y también agua y el precio que nos ha salido a ver que lo vea aquí todo... Treinta y nueve libras. Treinta y nueve libras, pues por treinta y nueve libras vamos a cenar aquí, los dos. Nuevo día en Londres, segundo día que estamos aquí, ayer acabamos bastante reventados. ¡Reventados! Tenemos un día muy especial con una persona muy especial y de momento a desayunar. Ay si, a desayunar a un sitio muy guay que ya conocemos otras veces, que esperemos que está abierto, eso sí. Vamos a ello. Venga. Bueno, veníamos aquí al Crest Coffee Chai de Entotez Hancock Road, pero resulta que abren dentro de media hora. Y nos han dicho que nos podían servir café únicamente, pero claro, queremos algo, algo también para desayunar. Eh... aportamos misión. Vamos a otro sitio, pero si estáis por aquí por esta zona de verdad lo recomendamos porque tienen como bocadillos, tostadas muy muy buenas y está muy bien de precio. Vamos a otro sitio que es justo ahí, que abre veinticuatro horas y que vamos a mostrar. Bueno, pues vamos a BQ, que también lo conocemos de una vez que vinimos a cenar. Este sitio está justo en la... bueno, la calle donde está el hotel, que es Russell Street. Y lo bueno que tiene es que abre veinticuatro horas. Así que si estáis por la zona y buscáis sitio de desayuno temprano o queréis cenar tarde o comer tarde, es muy buena opción. Así que vamos a entrar a BQ. Bueno, una de las cosas que nos hemos pedido es el English Breakfast. Bueno, en realidad se lo ha pedido Ricardo, que como veis es bastante potente. Y nada, esto es una cosa que hay que pedir aquí alguna vez que se venga a Londres. Bueno, aquí vamos a comer hoy en The White Heart. Nos ha traído Elena de Orange Passport a este pub, que la verdad el entorno es precioso por si venís por aquí. Y la verdad es que vamos a ver qué tal es la comida aquí. Se lo recomienda Elena de Orange Passport. Seguro que es una maravilla. Pues vamos a empezar a pedir aquí entrantes en The White Heart. Vemos que hay 3 por 16 libras y Elena de Orange Passport nos ha recomendado algo. Por un lado, las Volumi Fries, que es como una especie de queso frito. También las Sweet Potatoes Fries. Y vamos a pedir el Handmade Scotch Edge, que es como una especie de huevo rebozado y frito, que parece ser bastante típico, pero no tienen. Así que al final hemos decidido pedir el Pecorino 6 Champancetta Socks Roll, a ver qué tal está. Y bueno, de aquí vamos a pedir platos principales. En realidad, 3 de nosotros vamos a pedir el Chicken's Root Chef, que es 15 libras y media. Y todos van a pedir simplemente la ensalada, que es verdad que esto va como acompañamiento, pero quieren la ensalada. Solo vamos a pedir los de duranza, pues tampoco van a pedir mucho, porque son 4 y medio. Y también la bebida. Yo voy a intentar pedir The Water, que es gratis, que es el agua del grifo. Y eso. Vamos, como yo no veo refrescos ni nada, os pediré por favor. Ahora que estamos atravesando Coven Garden, hace unos años, cuando la última vez que vinimos a Londres, comimos aquí en The Nuts' Heat. Y de verdad que comimos súper bien. Es un pad súper antiguo, muy bonito por dentro. Y comimos un fish and chips, que está muy bien. Así que bien de precio, si no recordamos mal. Y muy chulo, muy buena recomendación también. Pues esta noche cenamos aquí en Carnaby. Es un lugar que nos encanta para cenar, muy recomendable. Y vamos a cenar en el famoso Pizza Pilgrim. Como veis, hay cola, no se puede reservar o eso nos han dicho. No sabemos si es porque fin de semana. Aquí está Carlos esperando. Y vamos a comer aquí, bueno, a cenar y disfrutar de las famosas pizzas que tienen aquí en Pizza Pilgrim. Bueno, pues ya hemos salido de la pizzería. La verdad que impresionante. Lo curioso es que Carlos y yo ya habíamos estado en esta pizzería. Sí, no nos acordábamos. Estuvimos hace unos años y al entrar es cuando hemos dicho la leche. Sí, hemos estado aquí en esta pizzería y recordábamos que nos gustó muchísimo. Súper recomendable, muy bien de precio. Hemos salido por pareja. Bueno, los cinco han sido, hemos venido como 64 euros. Así que calculáis y de verdad que algo espectacular. Muy buena la pizza, deliciosa. Súper recomendable si es por qué. ¿Dónde vamos a comer hoy? El haro. El haro. Tiene la parte de comida, entonces es muy común, como podéis ver a muchísima gente. Viene y se pide la comida para llevar y comer fuera. Nosotros hemos visto aquí el chicken pad thai. Lo tenemos aquí. Creo que es lo que vamos a pedir. Hay dos diferencias de precio. 11 libras si es caliente, 10 libras si es frío. Pero bueno, hay de todo tipo de comidas. O sea, de todo tipo. Y luego aquí tenéis la bebida. Nosotros vamos a pedirnos seguramente el chicken pad thai. ¿Cómo se hace aquí para pedir? Se pide la comida que se quiere, se coge la bebida y luego pagas en una de estas máquinas que hay ahí. Nosotros ya lo tenemos. Nos he salido por 21,90 el pad thai. Ahora pagamos y luego vamos a recogerlo. Ah, vale. Tercera noche en Londres. Vamos a cenar en un Five Guys. La verdad es que estamos reventados de tanto caminar. Andamos casi 20 kilómetros al día y esto está al lado del hotel. Nos gusta mucho el Five Guys. Las hamburguesas son muy buenas. Y bueno, de esta empresa vais a poder encontrar muchísimos por toda la ciudad de Londres. Está muy bien de precio. Las empresas fantásticas que cenamos en Five Guys. Estamos aquí dentro del Five Guys. Bueno, para quien no lo conozca, lo que tenéis que hacer es que pedís un tipo de hamburguesa. Ahí tenéis el precio. Y luego vais añadiendo los toppings que queráis. Podéis tener ilimitados los toppings por el mismo precio. Luego la bebida y las patatas si queréis. Sí que os recomendamos. Por ejemplo, yo suelo beber agua. Entonces si pedís Thug Water es gratis el agua. La bebida es refill, o sea, de rellenar constantemente. Así que esto es lo que vamos a tomar. La bacon cheeseburger. Los dos. Y luego diferentes. Bueno, pues vamos a intentar comer aquí en The Sherlock Holmes. Es un pub súper famoso, muy bonito por dentro. No hemos reservado. Así que vamos a ver si tenemos hueco dentro. Pero bueno, si podemos, vamos a intentar. Entramos en ser los compas. Pues nada, nuestro gozo en un pozo. Todo lleno. Además nos han dicho que hoy es todo con reserva por el día especial que hay. Pero bueno, si podéis venir, os lo recomendamos. De verdad, el sitio es preciosísimo. Y bueno, está al lado de Trafalgar Square. Vamos a buscar algún sitio. A ver dónde poder comer hoy. Bueno, después de recorrer toda la zona de Chinatown, parte del Soho y estar todo lleno en todos los sitios que hemos buscado. Hemos encontrado este Dog and Duck. Estamos aquí en Pretty Street, esquina de Bateman Street. Nos han dicho que sí que tienen espacio. Así que nada, vamos a comer aquí en un pub típico inglés. ¡Gracias! 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 Bueno, ya hemos salido del restaurante del pub. ¿Qué tal? Muy bien. Genial. Espectacular. Me ha gustado mucho. Nos ha gustado mucho. Nos ha gustado mucho, sí. Tiene dos plantas. Nos ha subido la planta arriba. Un saloncito monísimo. Y de verdad, la actividad muy abundante, muy buena. Y deliciosa. Muy recomendable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!